Claro, hubiera como ha bajado y los quitaron un campillo a cada uno, se pone más duro esto. ¿Cómo ha hecho? Ya, hay que seguir apulsiando ahí a lo que los den aquí, digamos, a lo que podamos vender. ¿Cuánto considera en su caso particular que ha bajado las ventas? Ah, por lo menos un 40%. ¿Y cómo hace entonces para todos los gastos? Porque igual tiene que pagar todo. Aquí hay que pagar mucho, campo y todo, pero ya hay que venir porque ¿qué hacemos? Por lo menos hay un ingreso. Sí, sí, al gueto lo ganamos. Esta es la situación que viven en la Feria del Productor Generaleño. Registran en las últimas ferias una baja de más del 40% en la venta de sus productos. La situación no es fácil para ellos. Pues sí, se ha bajado la venta considerablemente. Más o menos, bueno, ahora, desde el día en que empezó la restricción, hemos notado que las ventas han bajado de tamaño y poco. ¿Nos va a vender, por lo menos? Bueno, en el caso mío, digamos que tenemos como 20 años de venir aquí. A nosotros nos salva mucho que tenemos muchos clientes. Entonces uno ya previamente, antes de venir a la feria, pues ya uno llama a los clientes y entonces ya mucha mercadería viene vendida. Sin embargo, pues aún así, ¿verdad? Es más difícil vender. Las ventas se han bajado más o menos en un 40%. ¿En estos últimos días? Sí. ¿Y un 40% es bastante? Es bastante, sí, demasiado. Y el problema es que hay mucha producción, principalmente en algunos productos del momento, como decir el mango y otras cosas, que el aguacate, que estamos en temporada. Y entonces algunos productos como el aguacate, digamos, lo que quede hoy ya se pierde. Entonces la única opción es bajarla del precio para poder venderlo, para que la gente pueda llevar un poquito más y entonces poder salir de lo que tenemos. ¿Pero eso le deja pérdidas a cierto punto? Sí, claro. Como le digo, ahorita, ahorita, en la pandemia, lo que estamos viviendo ahorita, tenemos que tratar de sacar los productos indirectamente o indiferentemente de lo que cuesten. Lo importante por lo menos es venderlos, ¿verdad? Porque estamos en producción. Sí, se ha bajado un poco, sí, claro. Se siente la diferencia. Muy poco, muy poco cliente viene a visitarnos acá. No sé, ¿desde hace cuánto tiempo viene sintiendo esa baja? Ya tenemos que, ya tiempito de estar así, en crisis, ya es que como todo está en crisis, es difícil. Pero sí logra vender, por lo menos para salir adelante. Sí, algo, 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 algo se logra vender. No mucho como se acostumbraba antes, pero ahí vamos. En la administración de este lugar reconocen que, por ejemplo, la restricción vehicular diurna genera una gran baja. Realmente hemos sido muy afectados, ¿verdad? Porque esto de las placas hace que la gente ya no salga de sus casas y hemos tenido realmente productores que tienen que llevarse sus verduras nuevamente para sus casas porque no ha habido venta. Doña Leonor, ¿cuánto calculan ustedes? ¿Qué ha sido esa disminución en comparación a los buenos tiempos que ha tenido la feria? Uy, estamos hablando casi menos del 50%, porque lo vemos, nosotros llevamos un conteo de la gente que ingresa y es casi un 50%. O sea, es un impacto bastante fuerte. Muy grande, sumamente grande. Igual el Ministerio de Salud nos solicitó otra vez bajar los espacios, ¿verdad? Entonces, si puede entrar solamente el 35% de personas, entonces realmente estamos muy afectados, así es. En este espacio se encuentran trabajando con el 35% de aforo y cumpliendo con todos los protocolos. Todo lo que nos ha solicitado el Ministerio de Salud, al día, siempre las personas, tenemos solamente dos ingresos, uno para el parqueo y uno para el peatonal, siempre con personal que está tomando la temperatura y haciendo que se laven sus manos, respectivamente, tenemos todos los corredores con sus marcas para que la gente aprenda a caminar en un solo sentido y el distanciamiento que debe tener un localito con el otro, ¿verdad? Con cada uno de los superiores, realmente sí los invitamos a que vengan y apoyen al productor porque por medidas sanitarias estamos muy al día. Los productores esperan que los compradores se acerquen y los apoyen, pues de lo que venden aquí dependen sus familias.